Sí, por supuesto, vamos ahora al puesto de mando unificado en San José del Guaviare, donde se concentra la operación de rescate. César Chaparro, ¿qué dicen los responsables de la operación? ¿Se sabe algo del paradero de los niños? Malú, buenas noches. Apenas salió el trino del presidente Gustavo Petro. Pues le preguntamos justamente a los diferentes altos mandos de las fuerzas militares y también a los bomberos y los diferentes representantes que están aquí justamente en el puesto de mando unificado, entre ellos el propio director de operaciones de agrocivil, otros tres coroneles de inteligencia que se encuentran también coordinando toda la operación y ellos hasta este momento aseguran que no tienen información de los niños. Pero ¿cómo surge esta información? ¿Qué información llega inicialmente al puesto de mando unificado aquí en San José del Guaviare? Inicialmente aseguran que un campesino alerta a las autoridades sobre la presencia de una lancha por donde se movilizaban varios niños, que el supuesto lanchero había avisado al puesto de mando unificado o mejor, a este campesino que vio a esta lancha que los niños iban a terminar su recorrido con este lanchero en un municipio aquí entre Baupés y Guaviare. Pues bien, supuestamente a Cachiporro iba a llegar esta lancha hacia las cinco de la tarde, pero finalmente esta es la hora que no ha llegado. En este momento continúan haciendo un barrido los mismos integrantes de la Fuerza Pública, pero también hay presencia de los mismos rescatistas en este municipio esperando que llegue esta lancha con los niños. A continuación todo el recuento de este operativo que ya cumple 17 días desde aquí, desde el puesto de mando unificado. Fue el pasado lunes, primero de mayo, cuando esta aeronave Cessna 206 de matrícula HK2803 desapareció mientras cubría la ruta Araracuara-San José del Guaviare. A bordo de ella iban siete personas, tres adultos y cuatro menores de edad, entre ellos una bebé de 11 meses. A partir de ese momento, los comandos de las Fuerzas Especiales iniciaron la búsqueda por la espesa selva del suroriente del país. En la zona limítrofe entre Guaviare y Caquetá. Mientras tanto, Manuel Ranoque, familiar de los niños desaparecidos, pedía ayuda para que las autoridades no cesaran la búsqueda y pudieran encontrar no solo a los menores, sino a los demás tripulantes. La señora se llama Magdalena Mocutuy Valencia, la niña de 13 años Leslie Jacobombaire Mocutuy, la niña de 9 años Soleni Ranoque Mocutuy, el niño de 4 años Tien Ariel Ranoque Mocutuy, y la niña de 11 meses. En medio de su angustioso llamado para persistir en la búsqueda y cuando habían pasado apenas tres días, Manuel no perdía la esperanza. Quiero decirles, digamos, en pocas palabras, tuve una hermana perdida casi un mes y luché hasta encontrarla, porque pues es una hermana muda especial. De igual manera, ella retornó. Entonces yo pienso que en este momento el esfuerzo que nos están colaborando no se va a perder. Así pasaron los primeros 13 días. Los comandos de las Fuerzas Especiales en terreno no se rendían. Sin embargo, la dificultad de la zona y las difíciles condiciones climáticas de esta selva, donde llueve todos los días, hacía más difícil la búsqueda. Pero los comandos en tierra continuaban las labores y fue este lunes 15 de mayo cuando las tropas encontraron este biberón, que dio aliento a quienes buscaban a los ocupantes del avión en las selvas del Yarí. Alimento que se encontraba en buenas condiciones y por eso para las autoridades había indicio de encontrar con vida a quienes viajaban en la aeronave. Sin embargo, 24 horas después, Wilson, este perro pastor belga, especialista en búsqueda y rescate de los comandos especiales de las Fuerzas Militares, fue quien en medio de la inhóspita selva del Caquetá guió a la tropa para lograr encontrar la aeronave Cessna, que como se observa en estas fotografías, fue encontrada enredada en medio de los árboles de la espesa selva que amortiguaron la caída. En la cabina del avión fue encontrado el piloto y unos metros más adelante, los otros dos adultos que iban en la aeronave, pero de los niños no había rastro. Lo primero que llamó la atención de los comandos fue esta maleta que estaba al lado del avión y que había sido abierta para sacar algunos elementos personales. Pero más adelante, encontraron estos cascos de maracuyá que decían ellos habían sido consumidos aproximadamente hacía tres días. Después de esto, unos 60 comandos más de las Fuerzas Militares se desplegaron en este Black Hawk del Ejército, acompañado de otro de la Fuerza Aérea para insertarse en la selva e intensificar la búsqueda con el objetivo de encontrar a los niños. Y con un perifoneo que llevaba en altavoces el mensaje de la abuela, se buscaba orientar a los pequeños perdidos en la selva. Hoy, después de recorrer varios kilómetros desde el punto donde fue encontrada la aeronave caída en medio de los árboles, Ulises marcó este punto sobre unas hojas de la selva húmeda que ya llevaban recorriendo 17 días. Sobre las hojas fueron ubicadas estas tijeras moradas y otros elementos que pertenecían a los niños. En esta otra fotografía quedó registrado cómo, para sobrevivir, los pequeños tomaron las hojas de palma que fueron puestas, dicen los comandos, de forma tal que fabricaron una especie de refugio para protegerse de la lluvia. Al lado de las tijeras moradas fueron encontradas estas moñas para niña y el paquete donde estaban. Y así fue como en la tarde de hoy el presidente Gustavo Petro anunció por Twitter que los cuatro niños habían sido encontrados y rescatados. Mientras que los encargados del puesto de mando unificado a esta hora están a puerta cerrada analizando todo tipo de información que está llegando no solamente de la zona donde continúan concentradas las operaciones sino también en el municipio de Cachiporro en límites entre Guaviare y entre acá esta zona para confirmar o verificar mejor la llegada de estos menores de edad. Los están esperando allí en este municipio en Cachiporro.